Ya volvemos con Mujeres de la Música. Radio Damos, la radio del Damos. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados, bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damos, nuestros sonidos. Programación 2022, tardes contemporáneas, órgano en baires, entre teclas, voces que escuchan, cámara hoy, barroco de dos mundos, paredes pintadas, mujeres de la música, espacio jazz, músicas cruzadas, desde el fagot, todo es música. Y los estrenos de Por la Huella de las Cuerdas, un programa dedicado a la guitarra. Dígame Licenciades, un programa de graduados y graduadas. Radio Damos, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamos.gmail.com Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damos, sonamos cerca. Radio.damus.musica.ar Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamos.com O búscanos en Facebook e Instagram. Radio Damos, tu radio. 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 Yo llamo, llamo a mis oídos, la más maravillosa música, que para mí, es la que pasa en Radio Damos. Radio. Seguimos con Mujeres de la Música, idea y conducción, Laura Falcone, Aitana Casulín y Ailén Mendizábal. En la operación técnica, Candela Matera. Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Cómo están muy contentos de estar grabando, porque hoy estamos grabando un nuevo programa de Mujeres de la Música, hoy volvemos a grabar en formato Skype, porque nuestro objetivo, desde la pandemia, sobre todo, que nos enseñó que se podía llegar un poquito más lejos que con la presencialidad, nos quedamos 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 con el objetivo a pleno de llegar a todos los puntos del país. Y pudimos entrevistar, de hecho, gente que estaba en toda Latinoamérica, gente que estaba en Europa, y dijimos, esto no tenemos que cortarlo. Así que hoy vamos a estar entrevistando a una argentina, San Juanina, pero ya prontito Laurita la va a presentar. Pero bueno, para quienes nos estén escuchando por primera vez, Mujeres de la Música se encarga, es un programa de radio del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, y difundimos el trabajo de mujeres que se dedican al arte de la música, sean directoras, intérpretes, compositoras, musicólogas, pedagogas. La semana pasada tuvimos, Laurita, mujeres emprendedoras de la música, luthiers, así que... De todos, de todos tenemos. Total. El abanico es súper grande, y si les interesa saber, dicen, uy, qué interesante esto, pueden ir a escuchar que está toda la temporada 2019 ya subida en formato de podcast a Spotify, así que ponen Mujeres de la Música y pueden escuchar toda la temporada 2019. Y toda la temporada 2020 y 2021, la poquita que hicimos hasta ahora en el 2022, poquita pero intensa, porque siempre mujeres de la música intensa, siempre mujeres de la música intensa, ya la pueden encontrar también en el canal de YouTube de Radio Damus, Así que allí pueden ir a suscribirse, activar la campanita y seguir a la radio, porque los programas están súper interesantes. Y ahora estamos por cumplir tres años, Laura. Sí, tres años, tres años estamos por cumplir. Tres fantásticos años, así que estamos súper contentas. Si les interesa el programa y quieren mandarnos su material para que difundamos, para que las entrevistemos en algún momento, lo pueden hacer a mujeresdelamusica.radiodamus.gmail.com Allí estaremos recibiendo todo el material y, bueno, tenemos, la verdad, una cantidad de material, una cantidad de invitadas, una cantidad de mujeres produciendo. Increíble, pero siempre nos hacemos el espacio como ahora, inclusive de grabar, para poder dar voz a todos los rincones del país y de Latinoamérica, especialmente. Agradecemos a Candela Matera, que está haciendo la operación técnica, está a modo invisible, aunque no la vean en este momento. Ella es la que está mandando todas las magias. Y creo que, ah, y a Itana Casulín le mandamos un besito, que somos cuatro las que producimos y conducimos Mujeres de la Música, pero siempre nos rotamos, porque si no, con lo intensas que somos, nos pisamos entre todas. Así que, bueno, le mandamos un besito a Itana. Y con esta introducción voy a dar el paso, entonces, Laura, a que nos presentes qué invitada maravillosa tenemos hoy. Bien, y hoy vamos a tener, vamos a viajar, ¿no? Vamos a viajar a San Juan, y es una invitada que nosotros teníamos en agenda ya desde el año pasado, principios del año pasado más o menos, y se nos fue postergando por una razón, por la otra, que, bueno, esperábamos si se viajaba, si no se viajaba, si se levantaba la pandemia, si no se levantaba, bueno, acá estamos, listo, no viene a Buenos Aires, se levantó la pandemia, pero nosotros la vamos a buscar a San Juan, hermosa provincia. Bienvenida, bienvenida María Elina Mayorga, una directora coral referente a nivel nacional, nacida en San Juan, formada en San Juan, pero que se ha expandido al mundo, María Elina. Bienvenida, María Elina, a Mujeres de la Música. Buen día, muchas gracias por esta convocatoria y felicitaciones por el trabajo, por el programa que están haciendo, que es extraordinario. Sí. María Elina, decíamos, vos naciste en San Juan, sos nacida en San Juan, lo que se llama, en el interior llamamos una NIC, nacida y criada, ¿no es cierto? Así es, yo he nacido acá y he vivido siempre acá y me encanta mi provincia, así que este es mi lugar de residencia por nacimiento y por elección. Bien, bien. No por nada la tonalidad tan marcada. Tal cual, tal cual. Esa es como una marca en el olillo. Sí, 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 absolutamente. Y a nosotros, cada vez que entrevistamos a gente del interior, nos viene la paz y bajamos los decibeles. Porque acá tenemos un acelere tremendo. Marielina, contanos cómo llegás a la música rápidamente, porque después, bueno, tenés toda una carrera profesional enorme que queremos que cuentes. Pero nos gusta saber cómo llegás a la música. Yo llegué a la música, en realidad, de una manera que la miro y siento que fue rara, porque no hay músicos en mi familia, ni artistas, ni afinidad con la música tampoco. Y yo desde niña, bueno, quería tocar piano, que es como lo más básico. Y tanto insistí, tanto, pero tanto insistí, que mi mamá me mandó a una profesora particular de piano que quedaba cerca de casa. Y, bueno, yo no iba ni al jardín de infantes, así que recuerdo que con dibujitos de un helado al lado del pentagrama, yo tenía que escribir la nota así, porque yo no sabía leer. Entonces, era mi muñeca, un sol y cosas así. Sí, sí, es un recuerdo muy especial. Y, bueno, después, en fin, ingresé al coro de niños de la agrupación Coro de San Juanina. Y, además, empecé a estudiar música en la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento, que después fue la Universidad Nacional, donde terminé mi carrera de grado como profesora universitaria en Educación Musical. Así que, así. Y la dirección coral fue desde muy temprano, ¿no? Bueno, vamos a hablar más adelante de tu coro especialmente, pero desde muy jovencita. Sí, porque de la misma manera, con la misma tosudez, diría. Entonces, siempre supe que dentro del campo de la música, que es inmenso, lo que me interesaba era el canto coral. Entonces, empecé cantando en el coro de la agrupación Coro de San Juanina. Después, cuando ingresé a la Universidad Provincial, cantaba en el coro de niños de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento. Después, canté en el coro universitario y ahí fue cuando el maestro Petraquini me recomendó, porque veía en mí esa vocación por expresarme coralmente, para que dirigiera el coro Arturo Beruti, que en ese momento era un coro municipal que estaban tratando de refundar después de muchos años. Así que, bueno, acá en San Juan no hay carrera de dirección coral hasta el presente, lo cual es una carencia terrible. Así que, empecé a viajar muchísimo a Buenos Aires. Ustedes que me extrañaban. Desde muy jovencita viajé a Buenos Aires a estudiar con el maestro Antonio Ruso. Eran sesiones intensivas, porque yo tomaba clases particulares con él. Luego, nos íbamos juntos a la Lucila, observaba todas sus clases en la Lucila, volvíamos a la capital. Yo observaba su ensayo del coro Bach. Miren los años que les he estado dando. ¡Qué coro era ese! ¡Qué divino! ¡Qué maravilloso! Al día siguiente en la mañana yo observaba el ensayo del coro de la Asociación Wagneriana. ¡Miren qué historia! ¡Qué bárbaro! Y después me tomaba el ómnibus y volvía a San Juan para trabajar durante la semana. Así que fue muy esforzado y muy dedicado estudiar. Pero evidentemente la música y sobre todo lo que es coros, direcciones, era una pasión que estaba dentro tuyo. Sí, 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 absoluta. Muy profunda, muy definida, muy clara. Así es que, bueno, hice todo lo que pude para compensar la carencia de una formación sistemática en dirección coral. Entonces hice cursos con Néstor Andrés Nachi. Fui elegida en los dos cursos de perfeccionamiento coral que dictó Carlos López Pucho, una vez en el Camping Musical Bariloche y otra vez en América Canta. Estudié Gregoriano con Claudio Morla y Clara Cortázar. En fin, no los quiero cansar, pero ya sea viajando con frecuencia a clases particulares. Y después, bueno, durante muchos años lo trajimos al maestro ruso a casa, San Juan, para que diera los talleres de estudio coral para abrirle esa posibilidad a otros que no tenían la posibilidad como yo de viajar. Entonces lo hacíamos con coro piloto. Muchas veces han viajado coros del propio Buenos Aires, desde Río Gallegos, desde Córdoba. Ha viajado muchísimos coros completos a hacer coro piloto de los talleres acá en San Juan. Así que, y además era el director de nuestros conciertos de clausura. Así que hemos hecho un trabajo de, no solo personal, sino también posibilitando a otros la oportunidad de estudiar dirección coral con el maestro Antonio Ruso, que más allá de que Carlos López Pucho no da clases particulares con frecuencia, él y el maestro Antonio Ruso son para mí, por lejos, los mejores maestros de dirección. Son referentes. Claro. Y María, ¿por qué crees que específicamente te interesaba el campo de lo coral? ¿Por qué específicamente la voz? Porque es un componente esencial y necesario en la música coral. O sea, hay un contenido poético que se expresa y que no está presente en la música instrumental. Entonces, ahí hay un contenido poético, una emoción, la posibilidad de unir lenguajes a través del canto coral que me parece maravillosa. Y los coros son una cosa hasta socialmente. A mí me maravilla, ¿no? Como, digo, deberían ser obligatorios casi, ¿no? Porque hay como un intercambio, un trabajo, una cosa de equipo y además que es como la orquesta. Lo que ocurre es que en la orquesta tienes que tener un instrumento, manejar el instrumento. En el coro, el instrumento lo tenemos todos, ¿no? Si se puede educar y se puede trabajar. Me parece que es una cosa maravillosa el trabajo de coro. La verdad que sí, es mucho más amplio, es mucho más inclusivo, por supuesto. Sí, exactamente, esa es la palabra. Uno puede ir dándole espacio a que gente que tiene una voz sana, afinada, que reúne condiciones, pueda cantar en el coro. Pero yo pienso que canto coral debería ser una materia obligatoria para los instrumentistas también. Sí. Porque hay una comprensión en el fraseo, en la interpretación que está dada por el todo del canto coral y que no se trabaja de la misma manera en la música. Y que creo que quien no lo ha vivido, quizás no lo percibe en plenitud. Sí, sí, sí. Sí, y una concepción también de la afinación. Vos sabés que yo trabajo en una orquesta escuela y desde que los chicos tienen así como obligatorio, así como hacer lenguaje musical, hacer coro, tienen una conciencia de la afinación, también del trabajo de lo corporal, viste, de estar relajados corporalmente, de la respiración. Sí, sí, sí. Como que son un montón de cosas que después, llevados a la orquesta, llevados al instrumento, ni que hablar, cuestiones como el cuerpo, la afinación, el ritmo, estar conectados y escuchando al otro, son cosas que en un coro son fundamentales y, bueno, después llevadas al campo del orquestal, son importantísimas, ¿no? Sí, la conciencia del cuerpo y el conjunto. Uno ahora, bueno, puede acceder a tantísimos videos, por suerte, y si uno mira atentamente, por ejemplo, un cuarteto consagrado en un concierto, es maravilloso sentir como respiran juntos. Sí, sí. Esa conexión espiritual que se puede apreciar en un video de un cuarteto, pero que es algo inherente a la interpretación coral. Sí, 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 sí. Es maravilloso. Bueno, ¿les parece que vayamos a ver nuestra selección de videos? Fue difícil seleccionar. Te voy a decir, María Irina, que me costó seleccionar los videos porque tienen tantas cosas grabadas en tantos lugares distintos y tan interesantes que, bueno, dije, bueno, está bien, empecemos con este, porque no sabía por cuál decidirme. Elegí San Juan por mi sangre de Ernesto Villavicencio, que vos nos vas a contar, es un compositor de San Juan. Lo elegí justamente porque habla de San Juan, ¿sí? Y ese video está grabado en el concierto Esperanza, es un anfiteatro al aire libre en San Juan, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito cómo es el anfiteatro y cómo es este compositor? Sí, cómo no. Ernesto Villavicencio ha fallecido un folclorista sanjuanino, pero muy inspirado. Ha creado realmente muchísimas y muy bellas melodías, muy representativas de nuestra provincia. Y Vivian Tabush tuvo la gentileza y la generosidad de regalarnos ese arreglo. Así que está dedicado al Coro Beruti y a mi persona. Y la gente en San Juan conoce esa canción, la canta como si fuera un himno. Si uno los invita en el concierto, ellos se suman y cartean. Es algo muy hermoso porque es una canción auténticamente muy nuestra. Y ese espacio es el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria, nuestro complejo cultural maravilloso, de manera muy inteligente. Ha sido dotado, además de la sala de conciertos, que tiene una acústica perfecta, tiene un teatro griego afuera, al aire libre. Entonces, ahí se hace mucha actividad de verano, conciertos, actividades de rock, música popular, en fin, cine a veces. ¡Qué hermoso! Sí, sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Tienen que venir a conocerlo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Lo conocemos a la Auditorio de San Juan, es de esos, viste, auditorios que todos los músicos decimos, ¡ay, quiero ir a tocar ahí! Ahí es. Y tienen razón, porque tienen una acústica única. Perfecto, perfecto, muy lindo. Bueno, vamos a escuchar este video, entonces. Vamos. ¡Vamos! Caminar por tus calles, de todo lo que quiero, andar de serenatas, por la luz del lucero, sentir la vista suave, que la luz se me trae. Andar por mis amigos, abrazar a mi madre, volver a los lugares, volver, 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 que mi vista se mude la montaña. Y pasar por las calles, de todo lo que quiero, sentir que una gritada, toca una tonada. Mi querida San Juan, 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 allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. San Juan, mi querida 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 San Juan, mi quer Amén. Amén. Yo allí, allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Muy bien, acabamos de escuchar esta hermosa canción de Ernesto Villavicencio, San Juan, por mi sangre, por el coro Arturo Beruti, dirigido por nuestra invitada de hoy, María Elina Mayorga. Lujazo, nos estamos dando. Lujazo, San Juanino. Sí, 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 sí. Sí, hermoso. ¿Sabés qué, María Elina? En esta segunda parte de la entrevista teníamos ganas de que nos cuentes un poquito cómo es el trabajo de una directora coral, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que se hace con los coreutas? ¿Cómo se ensaya? ¿Cómo trabajás para alcanzar un resultado profesional? Bueno, eso tiene que ver primero con una adecuada selección de voces, luego con una adecuada selección de repertorio que esté al alcance del nivel artístico del coro actual y un poquito más allá, para que sea siempre desafiante, para que esté siempre presente la instancia de crecimiento del coro. Y abordamos, incluimos un repertorio clásico y también popular, bueno, como acabamos de escuchar, para tener el repertorio listo para distintas oportunidades. Tenemos nuestra propia profesora de canto, es una chilena radicada en San Juan, Claudia Lepe Bahamón, que hace un excelente trabajo con el coro. Y nos organizamos, bueno, tenemos nuestra personería jurídica, o sea, tenemos una existencia legal y somos un coro independiente. La verdad es que el año que viene vamos a cumplir 50 años. Yo lo dirijo a Don Orem, los coreutas cantan a Don Orem, ensayamos en un salón que nos presta el Club Sirio Libanés. Y nos arreglamos a puro amor, a pura vocación, y porque estamos enamorados del coro Beruti y de sus proyectos. Sí, sí, sí. Ahí hay un trabajo muy fuerte de planificación de ensayos también, de acuerdo a la etapa de estudio en la que uno se encuentra. Claro, muy bien. Porque ustedes hacen, como vos decías, ¿no?, repertorio desde lo clásico, antiguo, popular, de todo. Sí. Abarcan de todo. Sí, sí. Y todo aporta y todo enriquece. Sí, absolutamente. Así que, bueno, nos complace mucho abordar esa diversidad de repertorio. Sí, y vamos a escuchar ahora otro, la otra parte, un paternoster de Lucas Zdenek. ¿Lo pronuncié bien? Ah, sí, ¿eh? Sí. Y nos vamos también adentro del auditorio, ¿no?, porque lo que acabamos de escuchar en las afueras del auditorio. Ahora nos vamos a la sala esa maravillosa del auditorio de San Juan. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 juan a nuestra querida invitada de hoy maría elina mayorga con su coro arturo beruti vamos ahora a la tanda y después no saben lo que nos va a contar de sus viajes que ya nos hizo un anticipo en off cómo hacen para gestionar todos estos viajes que han estado por lugares maravillosos con ese coro vamos a la tanda de la radio ya volvemos con mujeres de la música radio damus la radio del damus música debates información actualidad y humor llévanos a todos lados bajate la aplicación y se parte de este espacio radio damus nuestros sonidos programación 20 22 tardes contemporáneas órgano en bares entre teclas voces que escuchan cámara hoy barroco de dos mundos paredes pintadas mujeres de la música espacio jazz músicas cruzadas desde el fagot todo es música y los estrenos de por la huella de las cuerdas un programa dedicado a la guitarra dígame licenciade un programa de graduados y graduadas radio damus nuestros sonidos radio.damus.musica.ar la radio tv en vivo información de los programas y mucho más radio.damus.musica.ar ¿querés difundir tu empresa negocio o actividades? escribinos a radio damus arroba gmail.com ofrecemos planes a medida y a precios accesibles radio damus sonamos cerca sumate a nuestra programación la radio del damus está abierta a propuestas si sos docente no docente estudiante graduado o graduada del damus tenés tu lugar en la radio el espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa escribinos a radio damus arroba gmail.com o buscanos en facebook e instagram radio damus radio damus su radio yo llamo llamo en mis oídos la más maravillosa música que para mi es la que pasa en radio damus seguimos con mujeres de la música muy bien estamos acá con nuestra invitada de hoy maría elina mayorga y además de una inmensa directora coral maría elina tenés una formación en lo que es gestión porque para hacer todos estos festivales que un poquito nos has contado no y que ahora nos vas a contar al aire y los viajes que tiene tu coro que es increíbles si los vamos a ver en los próximos vídeos hay que tener una muñeca en la gestión notable no hay una experiencia en la gestión notable que nos puedes contar acerca de esto inclusive de tu formación como gestora bueno si realmente yo siento que si uno se va a embarcar en un proyecto tan grande y con tantas responsabilidades como por ejemplo sería organizar un festival internacional de coros donde está involucrando a otras personas a otros coros que depositan su confianza en nosotros o en la organización de una gira de conciertos bueno hay que saber hacerlo hay que hay que hacerlo bien y hay una responsabilidad en todo eso y hay personas muy expertas y tuve la oportunidad de estudiar gerenciamiento coral con dos grandes uno frank grusel que era el manager de un importantísimo coro de alemania y con el maestro dolf rabuz que era ha fallecido hace unos pocos años pero lamentable lamentablemente pero era él ha sido el creador y organizador de dos de los eventos más importantes en alemania como son el concurso internacional de coros de mark toberdorf y el evento música sacra internacional que también se hace en mark toberdorf en alemania así es que bueno adquiría y conocimientos importantes y después por supuesto uno va acumulando su propia experiencia porque alemania y san juan son realidades muy diferentes muy diferentes bueno hemos hecho un trabajo muy intenso incluso nuestras propias evaluaciones el equipo de organización de producción todo 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 son los coreutas o sea todo esto es un trabajo del coro no tenemos gente que trabaje para nosotros ni productores nada así es que todo eso lo hacemos nosotros y bueno solamente cuando hicimos música sacra en san juan que teníamos gente de indonesia de rusia de japón bueno alemania tuvimos eeuu nepal tuvimos necesidad de convocar a traductores porque si no eran suficientes los que los angloparlantes que teníamos dentro del coro así que fue una oportunidad excepcional donde estuvimos trabajando con gente ajena al staff permanente y cuando viajan maría elina cuando viajan de alguna manera les subsidian el viaje o hay algo que o todo también ustedes no a veces hemos recibido algunos subsidios que han sido una contribución parcial siempre pero por ejemplo en el caso el último que fue el viaje más más importante que fue a china en 2018 justo antes de la pandemia ese viaje lo financiamos 100% nosotros sí la federación internacional y los organizadores la federación internacional de la música coral y los organizadores de los respectivos festivales nos seleccionaron fuimos el único coro latinoamericano invitado a participar en cuatro festivales internacionales que se realizaron sucesivamente a lo largo del mes de julio y bueno por esa invitación nos ofrecían sin cargo todos los gastos desde que nosotros llegábamos al aeropuerto hasta que nos íbamos es decir el omnibus el guía bilingüe el alojamiento en los hoteles la participación en los conciertos la organización las comidas los traslados las visitas turísticas todo todo entonces bueno yo tuve una reunión con el coro y les dije bueno esto es una oportunidad única nos tenemos que pagar el pasaje que es muy caro pero no nos tenemos que pagar nada más nunca más quien sabe nos va a volver a pasar algo semejante en un país como china y bueno cada uno hizo su esfuerzo fue realmente un esfuerzo tremendo con ayuda de las familias las tarjetas de crédito créditos personales en fin cada uno hizo sus esfuerzos pero fue una experiencia inolvidable un esfuerzo del que no nos arrepentimos porque fue una experiencia artística fantástica artística y humana no marielina me imagino yo porque ir a un país como china nos decís un mes estuvieron allí en lugares que no sé si uno no pensaría en salir sí bueno digo artística porque cantamos en cuatro festivales internacionales y entre ellos en el festival internacional de beijing donde fuimos además seleccionados para cantar en el concierto de apertura que se hizo en un estadio para 18 mil personas o sea hemos tenido una audiencia impresionante las salas de conciertos son impactantes y algunas de una modernidad y de belleza en el diseño realmente 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 muy muy emocionante y también por ejemplo en lugares muy especiales como ir a cantar a una región de Mongolia que ha sido anexada anexada a China o al sur de China en un pueblo en un pueblo que es milenario y que está encerrado entre montañas y que todavía conservan sus tradiciones sus vestimentas sus instrumentos qué maravilloso sus cantos de bienvenida a los coros realmente bueno las comidas los paisajes la cultura los museos ¡Qué hermosa! La gran muralla. ¡Ay, me dan ganas de cantar en tu coro, Marielina! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Vamos a escuchar, Lau, un poquito, te parece? Sí, de este viaje... Imagino, no quemamos todo ya. Vale, seleccionamos la Chacarera la Vieja, me imagino cantándola en China, qué maravilla. La Chacarera la Vieja, de los hermanos Díaz y Valles, en el Festival Coral de China. En président Díaz y Valles, en el Festival Coral de China. ¡Ay, me dan ganas de cantar en tu caja! ¡ realistic! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, acabamos de escuchar de Susan Lavar, I Hear Thy Voice. María Elina Mayorga dirigiendo el coro, Arturo Beruti en el Salón Dorado del Teatro Colón. Uno de los últimos conciertos que han dado así abiertamente antes de la pandemia. Y nos hablabas, ya para cerrar un poquito el programa, con esto tan hermoso que contaste así en off, acerca de la cosa humana y de la contención que significan los coros y el equilibrio, ¿no?, entre lo profesional y lo humano que no tenemos que perder de vista. Sí, eso es algo que creo que nos sostiene muy fuertemente y es esto de algo que yo cuido mucho también. Antes yo les decía, dame un beso cuando llegues. A veces hay gente que llega a las corridas y se sienta, toma su lugar, ¿no? Bueno, después tuvimos que abandonar los besos por un tiempo, pero... Ya no vamos a recuperarnos, como somos los latinos. Hay gente que es tímida o retraída y en realidad tenía el sentido de expresar el afecto, ¿no?, de construir lazos entre nosotros y ser capaces de querernos, de respetarnos, de cuidarnos, de brindarnos contención. Hay gente que ha pasado muchas dificultades y las está atravesando todavía. Y en ese sentido, bueno, no somos un grupo de autoayuda, somos un coro. No olvidamos nuestros objetivos artísticos, pero sí es importante. Y creo que también hace al resultado artístico el hecho de que haya una hermosa convivencia en el grupo, porque esas tensiones podrían escucharse si las hubieran. Sí, 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 absolutamente. Bueno, hermoso cierre, Aileen. Sí, totalmente. ¿Qué más podemos decir? Así que hay que ponerle un moño a esto hermosísimo que acabas de decirnos, Marielina, porque además esto vale para cualquier grupo o trabajo, ¿no? Esto puedo decir con el coro también debería ser una orquesta, debería ser un ensamble en todos lados, ¿no? Si perdemos de vista esta parte, como decía María Elena Walsh, estamos fritos, ¿no?, en su Dailantivki. Y sí, este, el sentido humano de todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Nuestra humanidad tiene que estar ahí presente porque estamos compartiendo nuestra alma y poniendo nuestro corazón en cada ensayo para poder llegar a un concierto de la mejor manera posible. Y cuando estamos ahí, bueno, es un acto, un concierto es un acto de amor con el público. Exacto. 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 Totalmente. ¿Qué más, Aileen? Bueno. No podemos decir. Gracias. Eso sí nos queda decir. Gracias, María Elena, por estar hoy con nosotras. La verdad que ha sido un programón hermoso poder cumplir también con este objetivo que tenemos con el programa de seguir llegando a todos los puntos del país, conocer gente tan hermosa que gestiona con tanta fuerza y con tanta energía, ¿no? Tantas cosas artísticas a través de la música en tantos lugares en Argentina, ¿no? Y que también de algún modo visibilizar esto haga que, bueno, la gente que lo escuche y que tiene que hacerse cargo de a veces subsidiar este tipo de cosas. Y, claro, este tipo de proyectos y apoyarlas lo haga, ¿no? Porque es tan importante para la cultura y el arte y la educación en nuestro país. Así que, bueno, gracias por hacerlo, por estar hoy con nosotras compartiendo esta experiencia y con toda la comunidad también educativa del DAMUS que lo está escuchando, que seguramente se nutre de esta experiencia. Y, bueno, que sigan los éxitos, María Elena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también para nosotros. Es una importante posibilidad poder compartir y poder mostrar lo que con tanto esfuerzo hacemos desde San Juan. Así que no solo en nombre mío, sino en nombre del coro Arturo Beruti. Les doy las gracias a ustedes y a sus oyentes por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí. Y nosotros nos vemos. Nos vemos el próximo jueves. Volvimos abajo del agua, Laura. Ahí está. Hoy tenemos un color así, este, turbio. Estamos como sumergidos. Estamos buscando a Nemo. Estamos buscando a Nemo. Somos buscando a Nemo. Esa magia técnica que nos hace Candela que hoy no nos pudo sacar este esfumado. Este esfumado. Pero bueno, por suerte no se ve mi cara después del COVID. Ahí está. No se notan esas cosas. Así que buenísimo. Para disipular. Más filtro. Más filtro, Candela. Bueno, bien. Nos vemos entonces el jueves que viene. Recuerden que para los que nos escuchan por primera vez, Mujeres de la Música sale todos los jueves 11 AM desde el año 2019. Así que pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify, Mujeres de la Música por Radio Damos. Y nos pueden escuchar todos los jueves y nos pueden seguir por redes sociales también para ver de no perderse de nada porque todo el tiempo estamos generando contenido, Lau, y difundiendo contenido. Exacto. Así que sígannos en Mujeres de la Música en Instagram, en Facebook, en todas partes que vamos ahí a estar compartiendo cosas súper interesantes. Bueno, Laurita, llegamos al final. Nos vemos. Nos vemos el próximo jueves. Dale, nos vemos. Con otra sorpresa. Sí, otra sorpresa más. Un abrazo para todos. Esto fue Mujeres de la Música por Radio Damos. Ya volvemos con Mujeres de la Música. Radio Damos, la radio del Damos. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados. Bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damos. Nuestros sonidos. Nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes Contemporáneas. Tardes Contemporáneas. Órgano en Baires. Entre Teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la Música. Espacio Jazz. Músicas cruzadas. Desde el Fagot. Todo es Música. Y los estrenos de Por la Huella de las Cuerdas. Un programa dedicado a la guitarra. Dígame Licenciades. Un programa de graduados y graduadas. Radio Damos. Nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar La Radio TV en vivo. Información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar ¿Quieres difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamos.com Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damos. Sonamos cerca. Somate a nuestra programación. La Radio del Damos está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damos, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito. Y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamos.com O buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damos. Tu radio. Yo llamo, llamo en mis oídos, la más maravillosa música, que para mí es la que pasa en Radio Damos. Seguimos con Mujeres de la Música. ¡Gracias!